Hola amigos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefani. El día de hoy vamos a hablar de un libro que leí durante marzo, que me gustó muchísimo y que les quiero recomendar encarecidamente que lo lean. Este libro es Un lugar seguro y está escrito por Olivia Teroba. Olivia Teroba es una escritora tlaxcalteca que yo descubrí gracias a Scrib. Un día estaba indagando en el catálogo y encontré el libro. Me llamó la atención por la portada porque el título me remitió mucho a Virginia Woolf, a una habitación propia y porque me recordó a mis amigas. Nosotros siempre tenemos esta frase de Un lugar seguro para referirnos como a esa clase de relaciones amistosas o de pareja o algún tipo de relaciones que te hacen sentir como bien y contenta y que no tienes que ocultar nada y puedes ser tú mismo y estás a salvo de lo que hay afuera del mundo. Y pues eso. Leí la sinopsis y decía que trataba sobre la experiencia de ser mujer en México. Es como uno de los temas que me gusta. Así que lo guardé y pasaron unas semanas para que en el círculo de lectura de Bunco Roma una de las chicas lo recomendara. Y también en mi círculo de lectura que estaba organizando lo propuse y todas votaron por este libro. Así que empecé a leerlo y fue muy chistosa la experiencia porque yo iba solo a leer un ensayo pero me acabé leyendo el libro completo ese mismo día. Primero les voy a hablar un poquito de las cosas técnicas. Está editado por Editorial Paraíso Perdido. Abajo les dejo el link para que lo compren en línea. Y también lo pueden encontrar en plataformas online como Bookmade o Scrib. Tiene alrededor de 70 páginas. Son 10 ensayos. Entonces, como les digo, me gustó muchísimo y me gustó esencialmente por cuatro cosas. La primera es la amplitud temática que tiene este libro. Va de todos los temas. Va desde la tristeza, las relaciones familiares, las relaciones con nuestros padres, las relaciones con nuestros hermanos, el espacio físico, el espacio emocional, el enagarro, la escala, la escritura, la escritura femenina, la amistad, la amistad femenina. Tiene muchos, muchos, muchos ejes y muchos temas que se unen a partir de la experiencia de la propia Olivia Teroba. En ella y en su vida es donde aterrizan todos estos temas y es como ella los va plasmando en el libro. El segundo punto por el que me gustó mucho fue por la voz. Es una voz transparente y directa y sincera y tú puedes sentir cómo Olivia Teroba escribe porque quiere escribir, porque le gusta escribir, porque es una forma de vida para ella. Es algo que me gustó mucho en los libros. Cuando lo estaba leyendo era tan como si Olivia Teroba estuviera conmigo y me recordó muchísimo una frase de Holden de El Bordeón entre el Centeno que dice algo así como que los mejores libros son aquellos que cuando los terminas te gustaría telefonear con el escritor. Y justo eso me pasó cuando acabé de leer el libro. Yo solo quería hablar con Olivia Teroba y que me contara cómo pasaron todas esas cosas en su vida y que abordara más a profundidad todos los temas. Quería saber todo. Eso es algo que yo agradezco mucho en la literatura. Encontrar como esos puntos en los que te puedes identificar con alguien más en otro lugar del universo. Creo que es algo muy valioso. Otro de los puntos que me gustó muchísimo es el acercamiento subjetivo y emocional con el que Olivia Teroba aborda los temas. Generalmente vemos en los ensayos como un poco más racional, más objetivo, más cuadrado. Sin embargo, ella se acerca a esos temas desde cómo ella los percibe, cómo ella los siente. Y también un poco de eso habla en algunos de los ensayos, en medir la tristeza me parece. Es como, pues está bien a veces ser pasional, subjetivo y nada más lo tiene. Creo que nos ponen mucho esta idea de que siempre debemos ser contenidos racionales, pensar mucho las cosas y no sentir tanto. Eso me gustó. El cuarto punto fue más bien como una suma de todos los puntos anteriores y lo titulé la ruptura de la concepción de ensayo que yo tenía. Yo tenía una concepción de ensayo muy cuadrada, muy escolar, de tengo que decir esto, tengo que citar fuentes, tengo que parecer preparada, parecer estudiada y como que los temas que se tratan en los ensayos tienen que ser como temas súper importantes, excelsos o cosas así. No tengo mucha experiencia leyendo ensayo, pero eso es como lo que aprendí en la escuela. Y leer a Olivia Terova me hizo ver que no necesariamente tiene que ser así. Creo que este libro puede ser un buen inicio para acercarme y acercarnos más al ensayo, que creo que es un género que sale muy poco y también acercarnos más a nuestros escritores actuales, los que están vivos y conocer más la escritura que se está realizando en nuestro país, de las voces jóvenes, nuevos talentos. Se los recomiendo muchísimo. A todas las personas que se les he recomendado les ha gustado. Entonces creo que no hay falla. Espero que lo puedan leer y que lo disfruten mucho. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.